un nuevo vídeo por este canal y como pueden ver en el título a veces que cayeron muchos acá que cayeron muchos acá y no quiero ser de los primeros en morir porque si no me va a bajar media sumate de estas arriba de esta arriba no escucho claramente lo escuché mis orejas el hijo de la pelona para tres y ni siquiera me expecte este vato compañeros porque contra mí pero la ratita pero la ratita que corrió pero antes de ver a la ratita me llegó la notificación me llegó la notificación no sé de quién sea a mí tengo miedo porque luego los hermosura de arma de las mejores armas de free fire de las mejores vamos a agarrar el cargador ahí está y nos vamos como donde estás donde estás no te veo no te veo cabeza pepino donde estás donde estás compañeros donde estás donde estás donde estás ahí lo vieron verdad esperen si no me envié notificaciones ahorita no me envié en ese que blogs miralo ahí está ahí está yo sé que lo vi no sé si ya había salido míralo ahí están ahí está ahí está ahí está ahí lo vi no puedo ir esperen esperen ya me vio por eso se miran lo miran lo miran lo miran pero el número de gaches me co compañero que te pasó no voy a quedar quieta porque el carme existe no me voy a quedar quieto porque el carme existe no me voy a quedar quieto porque el carme existe no me voy a quedar quieto con una vez 60 como te voy a secar y me quedo caído qué pero pero todos se suscriben si lo matamos todos se suscriben y le dan like si lo matamos por eso esperen no agarramos la cabecita y me voy me voy me voy me voy compañero me voy compañero me quedo acá es que ahí está no creo que el otro vato lo mató creo que el otro vato lo mató vamos a cambiar de posición porque si no nos va a cargar el payaso no me quiero asomar mucho es que te quiero meter no sabes cuántas ganas te tengo por qué 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 es que no alguien tiene silenciador Alguien tiene ese iniciador A ver, espérense, vamos a hablar un poco sobre el código A ver Busqué esta tensión de De matar a este vato Las ganas de matarlo No se me quitan No se me quitan las ganas De agarrarlo y azotarlo contra el piso Y decirle, árale, te lo mereces vato Te lo mereces, agarramos tu cabecita Uff, es que ahí está el mapa del tesoro Vamos a agarrar Espero que nadie me mete un headshot ¡Ah! ¡Idias fantapelona! ¡Por atrás, por atrás! ¡Uh! Te pido más ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué eso no es eso? ¡No! Es que eso no, no sé qué es eso no Me espanté No sé qué es eso no No sé qué es eso no ¡Ah! ¡Ah! ¡Claramente lo te dijo! Para atrás Subimos, ¿verdad? Tras siquiera que subamos unos puntitos Yo me estoy feliz Yo estoy feliz Pero bueno, como ven en el título de este video Dice nuevo código Estuve checando las páginas Una de las páginas de Free Fire Y salió una noticia que el día de hoy Iba a salir nuevo código No está confirmado en un 100% Pero se salió como ese rumor De que hoy iba a salir nuevo código De todos modos Si hoy sale nuevo código Quiero que todos se suscriban Y activen esas notificaciones Para que sean de los primeros en canjear este código Ya que yo voy a ser de los primeros en traerlo Y también recuerden activar esas notificaciones Porque la página se peta Entonces es mejor que sean de los primeros en canjearlo Y pues ya tienen ese lugarcito Esos nuevos premios Pero bueno, como les acabo de mencionar Salió ese rumor de que va a salir nuevo código hoy Así que suscríbanse Déjenme un like Para que sean de los primeros en canjearlo Así que este es todo el video A lo mejor no fue tan largo Ni tampoco fue tan corto Solo quería implementar una partida de Free Fire Para que fuera un poco más entretenido Así que hasta acá dejaremos este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Chao, chao Bye, bye Chao 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 ¡Suscríbete!